Debería de haber un manual, ¿cómo decirle que no limpia vidrio sin un oquillase? Está bueno eso, ¿eh? Sí, porque tú todo el tiempo no lo limpias, te quillas. Es verdad. Y al final a veces hasta le paga, porque él te lo limpia como quiera. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Feliz juez para ti! ¡Feliz Pérez! Debiera existir un manual, para cuando tuve dos tipos en un motor, que de atrás tiene la gorra metida, que no se conoce, ¿qué tú haces? Porque tú estás seguro que te van a atracar tú, entonces, ¿qué haces? Le doy para adelante, me devuelvo, me hago el muerto, me tiro para el contento, una vaina de él. ¿Para dónde coger? Gracias, hermano, gracias. ¿Cómo reaccionar? ¿Un manual contra atraco? Sí, sí. ¿Qué hacer en caso de atraco? Un manual, una vaina. Entonces, ¿para dónde mandarse? Si es favorable, ¿mandarse para atrás? O para adelante, o a darle un abrazo de motorista y amenazar. Sí, yo siempre he pensado eso. Digo, bueno, si vuelve y me atraca, por una vez me atraca un proceso. Yo estaba prevenido, en serio. Eso repito. Sí, ¿eh? Eso repito. Ah, pues era viruela. ¡Eh, eh, eh! ¡Muera! ¡Maestro! Debería traer un manual para el tipo que, oye, para el tipo familiar tuyo, que, oye, que sin poner ni uno, se come todo en la casa. Entonces, el manual debería ser para que él aprenda a cooperar, para que él aprenda a poner dinero. Que él entienda que él, ok, puede comer solo lo que está ahí, pero pon. Bueno, debería traer un manual, chivato. Atención, mujeres, debería traer un manual. ¿Qué cosita hay diario sin preguntarle al marido que tú quieres? Ay, sí. Coño, porque Dios... Pero ahí está Eugenia Rojo y ese libro de receta que dejó la difunta. Claro, y... ¿Eh? ¿Y esto también está Eugenia Rojo? Claro que sí. ¿No fue la hija que se murió? No, no fue... Fue doña Eugenia. Fue doña Eugenia que murió. ¡Tacho! ¿Qué pasa? Fue la hija que se murió y ella está viva. O si no, que busquen el libro más para atrás, Mujer 2000. Exacto. De Silvia Despón. ¿Cómo que llamaba Raúl y Torres? ¿Maina Mercedes? Mike Mercedes. Por eso que esa pregunta de la anterior día, ¿qué tú vas a querer? Por comida, ¿qué yo voy a querer? Yo voy a salir de aquí a las 2 de la tarde, cansado de hablar, joder, porque tú me preguntas... Coño, no me hagas. Bueno, ey, tú tienes toda la razón. Fue Verónica Ten Rojo, hija de Eugenia Rojo. Que murió. ¿Y cómo es esto? ¿Eh? La hija se murió primero. La hija se murió primero. Cocinaba demasiado. Una muñeca, loco, la hija. Ay, mi madre. Sí, la que pasó a Alba, que pimienta y la... Ay, Dios mío. Debería traer un manual. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijos de Tuta. Hola. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bienvenido a ustedes, Manuel Manuel. Son los oyentes de los hijos de Tuta. ¿Por qué? Para... Para aguantar las habladurías de Imageno cuando me da para eso. ¡Eh! Y los oyentes deberían traer un manual para entender que no son habladurías, que son vivencias mías y que si yo lo digo porque es verdad y usted se va para la porrida. ¡Eh, eh, ya, 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 ya! Mira, listo. Debería de haber un manual. ¿Cómo tú defenderte? Cuando tú vas a un baño público a hacer pipí y encuentro una ñeca ahí y ahí mismo viene entrando la que limpia. ¿Cómo tú decirle a ella que no fuiste tú que hiciste eso? Porque se te va a pegar a ti. Esa es la única cosa que tú tienes que anunciar. Eso está lleno ahí. No. O sea, pero ella no se va a dar cuenta. Es que imagínate. ¿Cómo uno puede anunciar que no fuiste tú? Porque desde que tú fuiste orinada ahí hay una ñeca y va saliendo y dice, diablo, mira lo que dejó ese moreno ahí. Sí. ¿Pero para qué se lo va a añadir? No, mira. Sí. Pero que no lo descargaste. Sí, la ñeca está descolorida, no fuiste tú. ¿Qué significa que es colorida? Tú la descolorificaste. Sí, está muy negra. Está muy negra. Comiste morcilla. Exactamente. Sí, porque el color te dice lo que tú comiste. Si está muy verde, si tú eres un niño tan hortado, pero si no, fue aguacate que comiste. Exacto. Es un poco complejo, pues. Si está muy roja, tú supiste. Sí. Remolacha. Remolacha. Sí, exactamente. Si está muy amarilla, bueno, fue mango. Es pecovinejo. Mango, ya tú sabes. Exacto. Y si te echa bolita, fue un chivo que fue el baño. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Tú sabes que deberías traer un manual? ¿Qué? Cuando tú vas a una cabaña con una tipa y ella te mira la cara y te dice, ya, eso es todo. ¿Qué tú haces en ese caso? ¿Cómo reservas? ¿Cómo tirar para adelante? No, pero el manual debería para la precocidad. Exacto. El manual sería cómo durar mucho en un camumbazo. Exactamente. La voz de la experiencia aquí te puede decir algunos consejos. No, aunque tú, cuando la vaina te cerca, tú haces así, te apeas, te cambias de posición y eso se devuelve de nuevo un kilómetro para atrás. Rebobina. Y no lleva esa de fafito, te venía o te apeas. No, no, señor. Yo lo hacía diferente cuando iba allá. Yo me apeaba, cogía para el buffet, comía, cenaba y volvía para atrás. Y ahí ya tú retrasabas. Pero es en un motel. Pero ¿cómo que retrasabas? ¿Cómo que retrasabas, cabrón? ¿Por qué el acto, bávaro? Tú tenés el acto, tía, pega, ¿verdad? Dice, vengo ahora y coge para una fritura, te come, te jalta y vuelve para acá. Y la típica viene esperándote. Con el abanico ahí dándole. Ya me imagino, está mujer abriente en boli. Ahora se fue este idiota comer para una fritura. Saludos para nuestro hermano Robert Discolar. ¡Robert! ¡Activo! ¡Robert! ¡Buenos días, hijo de dudas! Sacaría de este lado. ¡Ferreiro! Deberían traer un manual, los brasileños, hijo. Ya uno lo quita suavemente y ya la mayoría de las mujeres no lo usan, pero... Eso de estar quitado en Brasil antes, yo cogí una lucha la primera vez. Bueno, yo tengo una especialidad, loco. Yo lo quito de estos padres. Yo lo quito de estos padres. ¿Están? Autores, espectores... Sí, sí. Autodidáctico. Yo cojo una chaveta. ¿Didáctico? ¿Didáctico? Yo lo veo. Sí. Yo cojo una chaveta. Autodidáctico. Autodidáctico. Yo cojo una chaveta. ¡Fua! Y saco de eso. Ah, bueno. Debería haber un manual. ¿Cómo tú pullás un moquito para que él sienta lo que es una picada? Que tú lo agarres. Que tú lo piques. Y busques un alfiler. Es decir, tú lo pulles y le veas la cara a él sufriendo. No, porque yo había escuchado un chiste de un moquito que no dejaba dormir un señor. Y el señor lo acechó cuando lo cogió. Entonces le hizo lo mismo. Y decía... Y tú ves que no es bueno. Te imagino la cara de moquito y la voz de moquito cuando se toló los punches con la aguja. ¡Coya! ¡Chum! ¡Chupalo! ¡Buen día, buen día, hijo de tuta! ¡Buen día! Seguridad de EPS. ¡Fausto! No hay un manual. Los choferes de concho que no ceden el paso a nadie en la calle. Se quieren llevar a todo el que encuentren por la calle. ¡Pase un buen día, hijo de tuta! ¡Eh! Sabemos que andan trabajando, pero también el otro merece un break. ¡Claro! Hay que ceder el paso. ¡Claro! Debería haber un manual. ¿Cómo los viejos comen carne de re? Que no tienen que estar chupándola. Sí, porque eso es incómodo un viejo comiendo carne de re. Por eso que la hacen mechada. Mechada. Tú ves que la carne mechada, maestro, tiene una manera como que se agarra en los labios para que no se les rebale. ¡Ahí sí! ¡Eh! ¿Cómo así? Bueno, es que la comida de los indientes es el espagueti, hermano. No soy chupar para adentro. ¡Ah, es verdad! ¡Sí! A Sobies Indy exigió eso. ¿Qué es eso? Asociación de viejos indientes. A Sobies Indy. A Sobies Indy. ¡Eh, diablo, dale ahí! ¡Eh, muchachones! ¿Qué es lo que es Wilson de la niñez? ¡Wilson! ¡No me has pegado! La funda de pan de agua. ¿Cómo tú comerte la que no se te devorone todo y se te caiga? ¡Diablo! ¡Eh! Bueno, entonces, ese mismo manual debería ser. ¿Cómo come pan de agua el yaniqueque? Sí. También que no se desbarate. Todas las huellas digitales. O sea, el yaniqueque de Jarabacoa. Desde que tú lo muerdes cae 500 pedacitos entre la guagua. También un manual que es. ¿Cómo comerte un quipe sin que se te quede entre los dientes? Entre los dientes, sí. ¿Eh? Y mango sin que se te quede entre los dientes. ¿Cómo comer maíz sin que salga entero el grano cuando tú vayas al baño? ¡Ah, sí! ¡Ese manual! ¡Ese manual! ¿Cómo que nadie se... Un manual de cómo comer mango si se te queda el flequerío en la boca. ¡Eh, sí! También ese otro. Que el hobby de los granos de maíz es ese. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vamos para el intestino de la vuelta? Sí. Oye, nunca hice el... Dale. Buen día, buen día. Debería existir un manual para cuando la policía te pare. Tú sabes si te vas a macotear o no. Es que esto depende. Estamos aquí ya de la frase. ¿Tú sabes qué es lo que es? No, claro. Si vienen... Buenos días, sí, ciudadanos. Estamos aquí haciendo un chequeo. Tú sabes que no te van a pedir. Te van a revisar. Pero mi mano, oye, usted bien, bien, viéndolo bien. Ya viéndolo bien. Somos suyos. Ya tú sabes. Esa frase clave. Debería haber un manual. ¿Qué hacer cuando te descubren otra mujer? ¿Qué hacer? En ese momento. ¿Qué reaccionar? ¿Cómo? ¿Qué hacer? Si se está entre las piernas, la mujer es explicar. Leíste. Si leíste. Igual que debería haber un manual cuando... ¿Qué hacer cuando la mujer te da la razón? Sí. Coño, aquí es... Te acorrala. ¿Eh? Te acorrala. Cuando la mujer te dice, es verdad, tú tienes razón. ¿Qué hace un hombre? Ahí es que tú te preocupas. Ya lo sé. Hay problemas serios con eso. Ay, mi madre. ¡Dale, metro! Buen día, buen día, muchachos. Buenos días. Debería haber un manual, Gordi, de cómo comerse una sopa de cabezas de pecado y sin que el pecado te esté mirando. O que tú te la comes y lo ignores. Te hay cabeza mirándote comiendo. A ti te da miedo. Pero bueno, que tú te la chupes sin mirarlo a los ojos, ignorándolo. A 12 ojos, encima. Sí. ¿Sabes qué? No es miedo, es que hago de conciencia. Porque me encanta, tú le estás comiendo un pedacito de la cola y yo con los ojos. Oye, Gordi, lo único que debería traer manual son las mujeres. Porque si tú le preguntas, nunca tienen nada. Y si no le preguntas, siempre tienen algo. Son complicadas. Debería traer un manual, maestro. Vamos a reaccionar cuando tú descubres a tu mujer en el acto flagrante. Flagrante. Infragante. Flagrante de delito. El flagrante de delito es infragante. Claro. O sin panty. Oye, ya tú sabes. Esto le encuentras, oye, ¿cómo va? Debería de haber un manual, ¿cómo triturar una semilla de guayaba con los dientes? Que nadie ha podido romperla. ¿Cómo que no? Son fuertes las semillas de guayaba. Con la muela, sí. No, no, no. Ustedes quedan en la muela, loco. Esas son de las cosas indigeribles. En serio. Eso lo tiene a tú igualito. Dicen que eso tapa el apéndice, ¿no, Erika? Las semillas de guayaba. Estrígue la guayaba. Estrígue. Estrígue. Y tú sabes si hay muchachos. Ahí tiras tú un mojolijiao. Un mojolijiao. Un pan de hamburgues. Un pan de hamburgues. Mojolijiao. Un mojolijiao. Así no quiere ser pan de hamburgues. Voy a traer un manual. ¿Cómo conducir en Santo Domingo para un campesino? ¡Guau! ¡Ey! ¡Un aplauso, por favor! Buenos días, buenos días, muchachones. ¡Ey! Debería de haber un manual para la policía. Que le enseñe a cómo pedir de acuerdo a la hora. Porque como que en la mañana ellos te van a estar pidiendo de que para la cena. Que te pidan para el desayuno o para la comida. Pero, coño. De que para la cena en la mañana. No, así no. Y con un aguacero de que me refresco. ¡Ey! Para si mismo debería traer un manual. ¿Cómo tú limpiaste en un baño cuando no hay papel? Fuerte. También, maestro. Debería traer un manual eso ahí. Debería traer un manual. Y sin media. Yo he dañado media, docena de media. La media, la media. Y en esta casa que tú no haces media ni pantanosillo. ¿Eh? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Coja de cabello. ¿Qué no lo vas a coger? ¿Qué hacer ahí, eh? Es un baño que nada más tiene el toile y sin lavamanos. Bueno, yo destapo el tanque, maestro. Exacto. Y me lavo ahí. Anotando, gente. Debería de haber un manual. ¿Cómo estornudar con diarrea y no cagarse? Y no ensuciarse. Y no ensuciarse. Yo creo que está difícil. Porque mientras el mano te aprieta el trasero. Cuando tú subes y te aprieta. En Ikea. En Ikea. Que lo que, que lo que, muchachos. ¡Hola, buenos días! Oiga, debería traer un manual. Para tú montar tu carro concho. Una gente que viene del campo. Porque él no sabe lo que hay que hacer adentro. Cuando hay que, que, que echarse pa'lante y, y, y ponerse recortado casi del asiento del chofer. Emanuel, para primera vez en un concho, eh. Cuando hay otra gente, usted es más flaco, se echa pa'lante. Para que quepan todo esto. El que echa pa'lante es el tercero de la, el tercer montado. Y te tocó alante y viene una persona más gordita que tú, entonces tú tienes que pasar el pie pa' donde hay chofer. Exactamente. Ese es el manual. O ponerte de lado que la palanca te punche el ano. Y, inclusive, tú le ayudas al chofer a cobrar. Exacto. Tienes la mano pa' atrás. Hice muy gola, tú terminas abrazando al chofer. Sí. Sí, te pones calado el chofer como que ustedes son pareja. Ahora, yo me tope con un chofer más bruto que el diablo. Ya había que decirle cuánto había que devolver. Él no sabía de letras, de números, parece. Le dice el chofer, le voy a meter. Ah, son tantos, espérese. Y el chofer, y el chofer, el muy famoso, el curavo, el mudo. Que tú cogí el carro en la ciudad y te quedabas en H y él te dejaba en el 7, el curavo allá arriba. Una mujer estaba llorando. Yo le voy a dar esto, señor, no me atrache. Y él calladito. Y él calladito. Déjeme aquí. Y él volado. Él solo el mudo. Buen día, buen día. Las mujeres tienen que tener su mano, no hay porque no hay nadie que la entienda. Ni la que la hizo, él le entiende, la mamá. Peor, va a seguir. Debería ver un manual, ¿qué hacer cuando te viajas por primera vez para no parecer sospechoso en el aeropuerto? Diablo. Sí, 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 sí. O sea, que uno anda al sábado, como que, ¿tú me entiendes? Tiene que ver un manual, ¿qué debe hacer para que no te jalen el pacuetico de una vez? Por sospecha, ¿oíste? Muy buenos días, muchachores. Buenos días. Por sospecha, mi hermano DJ Metro Richard ahí en la casa y a mi hermanazo el señor Queso. ¿Qué debería traer un manual? Debería existir un manual acerca de los dolores de tripa, dolores estomacales y diarrea para así identificar cuáles son cuáles. Un saludo a todos ustedes y feliz jueves. Ven a trabajar a 10. Dale para acá. ¿Tiene swing? Se necesita una voz como tú aquí. DJ Bacano, dale. DJ Bacano, oye, debería tener un manual. ¿Cómo evitar que te roben en aduana, que te violen las maletas? ¿Cómo tú asegurarla para que no te roben? Ah, bien, ¿cómo asegurarla para...? Para que no te roben en aduana, porque aunque tú la pases, te revises y tú tienes cosas ahí, siempre hay algo que te falta. Te toman un... Debería traer un manual, dale. Buen día, buen día, hijo de tú. Debería traer un manual, el maestro, para que aprenda a hablar mentiras. Maestro, maestro, dale. Buenos días, buenos días, Goydi. Deberían tener un manual en las mujeres. Para cuando tú se lo vayas a hacer, ella esté activa. ¿Por qué? Porque un día tú se lo haces de una manera y a ella le gusta. Otro día se lo hace así y dice, no me gusta así. Le varí, le varí, le varí y siempre es un fallo. ¿Qué es lo que con eso? Yo sé que no le guste, eres tú. Sí, sí, siempre es un fallo. Sí, siempre es un fallo. ¿Eres tú? Bueno, dale ahí. Buenos días, buenos días, los hijos de tuta. Buenos días. Lo que debería de traer un manual, Goydi, son las mujeres. Pero las mujeres no hay quien le comprenda a nadie. Debería traer un manual. Buen día, hijo de tuta. Debería traer un manual, los políticos. Uf, los políticos, sí. Buen día, buen día, hijo de tuta. Hola. Goydi. Debería tener un manual para cuando las mujeres están engojonadas y uno le pregunta, amor, ¿qué tú tienes? Y ellas te dicen, no, yo no tengo nada. Y siguen engojonadas, pero ¿qué tú tienes? No, yo no tengo nada. Sí, debería traer un manual. Deberían de tener un manual de cómo comunicarse con los hijos de tuta, tanto por WhatsApp como por teléfono. Y debería traer un manual de cómo matar un ladrón sin caer preso. Eso sí es verdad. Usted lo mate y no mató a nadie. ¿Qué ponele cuando tú lo mates en la mano? Exactamente. Eso es que no vas. Sí, porque espérate, ahí hay que ponerle algo cuando tú lo mates. Para tener justificación. Para tener justificación. La libreta de ahorro en la mano con tu cédula. O si no. Ha enganchado. Ay, hombre, mirense desgraciado. Te vino con una pistola, sea como Pablo Escobar, que le dijo al coronel Villamizar. Pues vemos, vamos a darle un balazo y así justifica a usted que usted metió preso a esta gente y mató a toda una contraficante. Sí. Vámonos. Buenos días, hijo de tuta. Buenos días. Debería haber un manual para los motoconchos. Que ellos cojan un pasajero sin tener que tirárselo todo arriba. Ah, es que se supone que es por donde hay llegada, pero muchas paradas veo que prenden tres y cuatro. Vamos, 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 y van. Y tú eres el que eliges. Es por turno. Yo me imagino que eso debe ser por turno. Eso tiene que ser por turno como los taxis, por ejemplo. A veces tú no hayas que coger, a veces te intento juntos y tú no hayas que decirle. No, que no te intimida. No, yo no, yo no, es que yo le digo, no, no, es que le toque. Ahora, me ha tocado parada de motoconcho ganizaje, yo digo, vámonos a alguien que tú conoces. Y dice, no, no, le toca a fulano. A fulano, se sigue ordenado. Y debe ser así. Y tú has cogido motoconcho. ¿Qué pasa? Claro. Por el mofle. Por un hombrecito. Sí, por ahí que se coge motoconcho. Y no se te quemó. No, yo tenía un condón negro. Debería de haber un manual, ¿cómo despegar a un perro de una vez? ¡Ey, sí! Que tú no lo desenchufles de una vez. Pero no hay que esperar que termine la vaga. No hay que esperar que él se le baje la vaga. Sí, porque la gente le ha echado agua, arena, tierra, gasolina. Sí. De todo, un palo le ha dado en el mismo medio. O sea, ¿cómo tú agarraba y entrarlo para adentro, desencajalo y sacalo? Yo le eché a 6-3-1 una vez. ¿Va a soltar o va a soltar? ¡Finalmente, diablo loco! Buen día, buen día. El maestro de Ibi, ese es hablador. Cuando se le tiene nubes, investigarlo como la patora. Que no le ha cansado la vida para tanta vivencia que tiene ese es hablador. Maitro, pero que usted... Luis, te voy a decir una cosa que te conozco. Te conozco, te vi ahí en la llamada de WhatsApp. Luis, te voy a decir una vaina, hermano. Si tú no quieres saber de los chistes que yo hago, si tú no quieres saber de las... Oye... Usted es un altita, maestro. Aguante presión. No, 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 no. Es de la vivencia que dice. Falta de respeto o no. Es de la vivencia. Oye, si tú no crees mi vivencia, tápate los oídos porque son mi vivencia, hermano. Es lo que yo he vivido. Yo no hablo mentiras. Yo creo que al apellido suyo hay que cambiar. Yo no hablo mentiras. Yo estoy en la calle profesional. Yo estoy en la calle, en la música como profesional. Desde los 14 años soy músico profesional. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Durmo 98, desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!